Huawei arrancó sobre todo vendiendo equipos de infraestructura de redes de telecomunicaciones entonces muy probablemente tú eras usuario de Huawei sin saberlo estamos desarrollando también los dispositivos que van a estar de la mano de los usuarios y eso completa todo ese ciclo de tener la red y tener los terminales a través de los cuales los usuarios se comunican en la red este dispositivo es un dispositivo que queremos enfocar a la gama media la idea es que la gente tenga un dispositivo que pueda apagar pero con características de una gama un poco más alta en cuanto a su procesador por ejemplo que es un procesador de doble núcleo es una pantalla de 4.5 pulgadas tenemos la versión de Android Jelly Beans que es la 4.1 y sobre esa versión Huawei ha desarrollado una interfaz gráfica en particular propietaria que se llama Emotion UI es ir un poco más allá de lo que te ofrece el default de Android que es muy bueno para poder entrar a la personalización aquí no vas a encontrar una tecla de menú porque no la hay en este sistema operativo se hace como menos jerarquía para entrar a buscar más rápidamente las diferentes aplicaciones entonces tú lo vas a manejar es a través de pantallas entonces tú puedes crear tantas pantallas como necesites dependiendo de los íconos que quieras puedes agrupar los íconos por ejemplo también por categorías si tú quieres por ejemplo las aplicaciones de Google las puedes poner todas bajo una sola categoría para acceder a ellas más rápido los primeros dispositivos que Huawei comercializó en Colombia los hizo a finales del año 2010 entonces era cuando teníamos smartphones un poco más rudimentarios con las primeras versiones de Android comerciales que estuvieron a disposición y lo que hemos notado durante estos años es que había una evolución constante de los usuarios primero a conocer que es Android y muchos usuarios de otras plataformas incluso usuarios muy leales se decidieron cambiar a Android porque Android les daba cosas que no tenían con otras alternativas